PON A TUS DEMONIOS BAJO MI MANDO Y HABLARÉ ¿Me crees tan débil como para aceptar eso, Pijan? Todo el que use el poder del infierno Está destinado a ser un dios entre los hombres Esperaba que nuestra alianza fuera más... ...mortal Todo en su momento, Shang Tsung ¿Deseas pelear conmigo? No pelearé, te daré una golpiza Fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!